Lo busca Boca, 29 metros, se paran a esta acción de Riquelme del arco de pozo, lo busca Riquelme el pelotazo Golazo, golazo de Boca, golazo de Riquelme, golazo del 10, gol de Boca, gol de Boca, gol de Riquelme Lo gana Boca con un golazo, tremendo sablazo de Juan Román Riquelme que vuelve al gol